Hola a todos, yo soy Samantha Fallas Úñiga y vine a votar al Colegio de Periodistas. 1.115 niños participaron de las elecciones infantiles y juveniles del Colegio de Periodistas y profesionales en ciencias de la comunicación colectiva de Costa Rica. Daniel y David Méndez fueron de los primeros en votar. Hola, yo soy Daniel Méndez. Y David Méndez. Y vinimos a votar acá y fue súper divertido y súper chido y nos encantó mucho. Y al final además a uno le dan confites y un globo y eso está súper lindo. Sí, sí me costó, me costó. ¿Por qué? ¿Por qué te costó? Porque me confundía con las personas. Porque como son tantos candidatos y lo que importa, no importa quién gana, cuál candidato gane, si no lo ha demostrado. Los niños recibieron confites y globos al finalizar su recorrido. La actividad se desarrolló en completo orden y siguiendo el protocolo de salud para evitar los contagios del COVID-19. ¿A qué viste hoy? A votar para tener un mejor país. Porque yo quería votar para tener un mejor país. Esta es mi primera vez de voto. Invito a todos a que vengan a votar por un nuevo presidente de Costa Rica. Creo que es importante fomentar la democracia y la democracia es amor. Soy hija de una familia cubana que nunca ha tenido el derecho de votar, entonces para nosotros es súper importante. La cantidad de niños que hicieron fila para ejercer su voto nos obligó a extender por una hora más la jornada, pero al final su felicidad fue la recompensa de todos.